La presidencia informa Un espacio informativo y de comunicación con todos los usuarios de las redes sociales con el Ayuntamiento de Milatitlán Ingeniero Horacio Mancilla González, Presidente Municipal Porque para nosotros Milatitlán es primero El acontecer diario, las acciones de gobierno, obras y servicios para el pueblo de Milatitlán Eventos culturales, artísticos y deportivos en la gama que informamos a través de este espacio La presidencia informa Ayuntamiento Municipal de Milatitlán, periodo 2015-2018 Ingeniero Horacio Mancilla González, Presidente Municipal La presidencia informa ¡No te arrojes, lichas! ¡Hey, tú te crees que te haga, Licha! ¡Licha! ¿Qué te pasa? El santo de Bordete se preguntaron ¿A quién iba a esta carta? De pronto le dijo, suspirando ¿Qué quiere decir? Buenas tardes ¿Qué quiere decir? Buenas tardes Cuando de pronto todos se dieron cuenta El señor sapo les dijo a todos los animales Esta noche voy a soñar ¡Sí! Entonces todos los animalitos aquí de la charla Lo vieron saltar de gusto E irse corriendo hasta su cueva ¡Claro! Corriendo y saltando como un buen Luego quedó hacia abajo Y se dio cuenta Que estaba en el viejo lugar No lo voy a cantar Entonces el señor sapo bajó y le dijo No me gustó ser sapo ¡Sí! No me gustó ser árbol Entonces Y se le fue saltando Y volvió a su cueva donde volvió a dormir A la mañana siguiente Todos los animales de la charla Y del charla le dijeron ¡Señor sapo! ¡Ese día! ¡Qué hizo eso! El señor sapo volvió Los vio a todos y les dijo Y bajaron la vacación Muchos bailados en el puerto Diciendo ¡A Dios! Agarró Se dio cuenta que el río hacía mucho ruido Pero las humillas Podían agarrar El señor sapo Se tocó Y dijo Otro día soñó que era Una luciérnaga Y tampoco le gustó Soñó que era un caballo Tampoco le gustó Hasta que una tarde Y una mañana Llegó corriendo el señor sapo Saltando feliz Muy alegre Y todos se dieron cuenta Y dijeron ¡Señor sapo! ¿Por qué está tan feliz? Y el señor sapo La reivindicó ¡He tenido un sueño maravilloso! Y todos le preguntaron ¡Pero qué sueldo señor sapo! En esta tarde Llegas aquí Para saludar a todos los amigos De mi navidad Y los saluda de esta manera ¡Ey! ¡Ey! Así no se saluda el siglo No te pongas Ahora ayudar Cito ¿Quién está riendo? ¿Por qué te pones a llorar? Al cual está Muy concentrado No tiene miedo No tiene miedo Señor Cito Para allá Agarra un poco de vuelo Y se apresura Para decir ¡Vamos a ir Dos y media! ¡Ya más tres! Ahora le damos un fuerte aplauso Y otra vez Y otra vez Bueno ahora le damos un fuerteibrado Softball No tiene miedo No tiene miedo Y no tiene miedo No tiene miedo con el señor Murillo haciendo sus dos siempre en paz, en armonía juntos y felices ¡Ahora! 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 Oficial Matute ¡Mire bien sencillo! ¿Entonces si se llamó las naranjas? ¡Sí! ¿Ya crees como todo el mundo se dio cuenta? ¡Je, je, je! ¡Ayúdame, galerita! ¿Qué le digo al oficial Matute? Mira, te voy a ayudar con una condición de que al final de que hayas convencido al señor oficial de policía tú me compartas Naranjas ¿Está bien? Sí, sí, estoy en distancia ¿Qué tengo que hacer? Mira, cuando me... Muy bien, ya estás aprendiendo Y si te hace otra pregunta A ver, Taricón ¿En dónde están las naranjas que te llevaste a la casa? ¿Cómo le vas a decir? Chámpata Muy bien, aprendiste luego, luego Acuérdate muy bien A cada pregunta le dices Chímpete y chámpata Ustedes están de testigos, ¿eh? Bien, pero acuérdate Al final, tú me vas a dar naranjas Mira, te voy a... No, no, Naranjón Dos para mí y una para mí ¿Están de acuerdo, Naranjón? ¿Alguien? ¿Alguien ha viciado? ¿Alguien ha abusado? ¿Alguien ha abusado? ¿Alguien ha abusado? ¿Alguien ha abusado? La 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 la,ij la 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 la,la la 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 dala la 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 Daricón y dará No he visto, Naranjón ¿A ustedes no han visto por aquí? ¿Lo ha visto? ¿No me está mintiendo dónde? ¡No, no me está imaginando! ¡No puede ser este alí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser! ¡Hola! ¿Qué haces aquí, cariño? ¡Aquí nada más! ¡No me llaman tú! ¡Nada más! Te estoy buscando porque te quiero hacer una pregunta muy importante. ¡Esa bolsa llena de la rata no puede desaparecer! ¡No me estés vacilando! ¡Yo no puedo! ¡¿Quién no me estés vacilando?! ¡No me estés vacilando! ¿Dónde estoy diciendo? Chíjate, 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 nada Anda, le vas a ver si sales otra vez al gancho Le vas a ver, caribón Mire, no me estoy vaciando porque estoy de duda ¿Cuál? ¿Quiénes solo los pachitos, nada más? No les voy a dar ninguna naranja ¿Qué te pasa, caribón? ¿Qué te pasa? ¿Por qué peleas con los niños? Es carna de pachitos A mí, ¿qué pasó? ¿Convenciste al oficial? Sí, no, ¿qué va a ser? Pero de todas maneras me persiguió Me dio de cachimburrando Y púrala, y púrala, y púrala ¿Pero te sirvió lo que le dijiste? A ver, ¿qué le dijiste? A ver, pero eso ya no es importante Lo más importante es Que ahora me invites y vayas por las naranjas Ve por las naranjas Ándale, ándale, chíjate Ándale, que es tu chíjate, cháfata Ándale, ahora sí No me vengas con tu chíjate, cháfata Regrésame las naranjas Regrésamelas Ándale, ándale A ver, dime, chíjate y cháfata Chíjate y cháfata Chíjate y cháfata Ya ves qué importante era devolverlas Ven a Bimbol Ahora te voy a dar una buena noticia La señora Carmelita Vamos a invitarnos para despedirnos De este divertimento que vinieron Haciéndonos participar a ustedes Les voy a pedir que los niños se levanten Se levanten Y también los niños que tengan espíritu Y quieran sacerdotear en un viernes un ratito El cuerpo Vamos a empezar a... Vamos a empezar a... Ándale Y una calabaza Mueve la panza Mueve la panza Y le vamos a hacer así Y empezamos a mover las manos Venga, venga, venga 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 a ver todos sus perfeces a verlo a verlo buen porfésimo baila muévelo que quiera muévelo con su cueva aquí en Chileanos de Salón y de Quisela muévelo con su cueva pero no les gusta bailar y participar cuando volvemos a venir los pies levanten los pies ponen el enfadio ustedes que quieran poner el cuerpo bueno, bueno, para que se mueven los chiquillos muévelo con su cueva muévelo con su cueva muévelo con su cueva la cadera los hombros las manos la panza pero no me alcanza a ver, para, para, para ahora mire lo más importante meto porque tú si estás grande me vas a ayudar ponelo vamos a meñar la cabeza pero la vamos a parar de cabeza listos? vamos a parar de cabeza listos? listos? vamos a parar de cabeza estamos parándonos con la cabeza con la pata para las patas para arriba ustedes también mirad que no me alcanza mirad que no me alcanza va, mueve la cabeza los pies la cadera la mano vuelve la mano no me alcanza vuelve la cabeza vuelve la cabeza los pies vente la vente la vente la vente la vente la seco negro las manos las manos las manos hasta que? hasta que te puedes hasta la próxima ¡Que la pasen muy bien! ¡Voy a mi Colorado! ¡Estos cuentos se han llamado! ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias! Para agradecerle a nuestro amigo Maestro Troño, como siempre, un retiro de esparcimiento Algo que realmente cultiva al niño es este tipo de gustos Y que no se pierda sobre todo el gusto, Maestro, por el manejo de los títeres Y además ver cosas diferentes ¿Te merece un aplauso fuerte, niño? ¿Sí o no? ¡Más fuerte! ¡Déselo! ¡Ah, muchas gracias! Permítanos, señor Reyes, o siquiera el tema esto A nombre del Ayuntamiento de Reconocimiento de Uruguay de Cultura Y el Maestro Edgar y la Directora de Cultura Te van a hacer entrega, ya nos dice El Ayuntamiento de Reconocimiento de Uruguay de Cultura Se entrega de un reconocimiento a los títeres de Mediaguna de Toledo Velasco ¡Ah, muchas gracias! Por la participación del municipio de Uruguay En el primer festival del día de niño 2016 Lo asigné al presidente y la Directora de Cultura Y te va a hacer entrega a nuestro amigo Riquidor ¡Ah, muchas gracias! Edgar, sin llegar a Uruguay Muchas gracias, gracias, gracias Ahí lo vimos del público Pero no jugó, ¿eh? A la nota lo hacemos Muchas gracias A ver una canastita, maestro Que te manda a Laura Y Laura Robles Y la Directora de Cultura Gracias De la riqueza Muchísimas gracias Y por supuesto Un acerca de agradecimiento Que te dirige nuestro amigo el maestro Edgar Adelante, Edgar Gracias Antes que nada Agradecer Que estén aquí con nosotros Es importante recalcar Lo que hemos tenido En parte de la Universidad Esta Administración Está aportando bastante A lo que es la cultura Yo quería subirme a mi colín Porque precisamente Son las herramientas Las herramientas necesarias Que van a prevenir Que los niños Dentro de unos años Van a ser joventitos A ver Que caigan de manera Lamentable En cuestión Adicción Y se ven bien Porque no son las correctas Ha sido un esfuerzo Bastante amplio Traer eventos Como el que usted Que nos ha traído aquí En esta munición Y que además Son cuestiones Que no se habían abordado antes Con este Lo haciendo de nueva cuenta Por favor Un aplauso Gracias Gracias Y sabemos nosotros Y acá Lo digo De hace muchos años Que los títeres Es un arte milenario Marico Y que Nosotros normalmente Como es esta En donde van colocados También aspectos Como lo son los cuentos Los cuentos Cuentos clásicos Cuentos también Que nos permiten Un poco volar Y haber Otro tipo de espectáculos Que nos deben hacer También irnos formando Como públicos No siempre Todo puede ser banda Y no por oír banda Nada más No quiere decir Que no podamos un día Escuchar Otro tipo de música Pero si no alimentamos Con otro tipo De alternativas Culturales El público Nunca las va A poder también Diferenciar Por eso nos atrevimos A empezar a traer Espectacos Con otro formato Con otra propuesta Que a la vez A veces Se queda Como diciendo Esos son todos los títeres De la media luna Porque estaban acostumbrados Al caballo Que les daba de patadas Y al viejito Que nos correteaba Pero también es importante Que nos empecemos Entonces esa es la intención De nosotros Y que otro día También les traigamos A Don Chuy Y al caballo También Nos dará mucho gusto Muchas gracias Por último Nada más comentar también Que de manera simultánea Así como dijimos Este evento El día de hoy En días anteriores Que están rescatando Valores Y tradiciones Que se han perdido Con el tiempo A lo mejor Porque la tecnología Ha venido a dominar Las familias Pero hace dos días Se llevó al festival Del papalote También están bailando Troncos Jugando canicas Todas que se iban perdiendo A mí todavía Me volvió De una botella De Coca-Cola Llena de canicas Y a la marcona Dos que se han ido perdiendo Pero se están recuperando De esa manera Quiero felicitar A la directora licenciada Laura Figueroa Y a su equipo Aquí están De la carisma También Porque es algo Enérgico Desgastante Pero que realmente Vale la pena Buscar Y con ustedes Nos estamos Enriqueciendo Muchas gracias Muchas gracias Al contrario Muchas gracias a ustedes Gracias Muchas gracias Que pasen muy buenas Buenas tardes Gente bonita Nos vemos el próximo Día 29 En el marco festival De la gente Aquí en el escenario Con las personas Que lo van a organizar Y estaremos Después haciendo Gira Y nos queda El día 27 Con una presentación De nuestro festival En Jadape Y en Puerto Venga Seguirte bonito Lo esperamos El día 27 Gracias por su atención Al llamado Y que pase Una excelente tarde Nos vemos